Al señalar que diariamente se generan entre 480 y 500 toneladas de basura en Puerto Vallarta, un 30% más en temporada vacacional, el director de Servicios Públicos Municipales, Ascensión Gil Calleja, dio a conocer que le quedan dos años de vida útil a la actual celda del relleno sanitario en El Gavilán. Sin embargo, es necesario ya pensar en crear una nueva. Fíjate que hasta ahorita llevamos alrededor de cinco celdas, cinco celdas, vamos sobre la sexta. Estas tienen aproximadamente entre tres años, cuatro años, todo depende del tratamiento adecuado que tú le vas a dar a lo que es la basura. En la actualidad, la que está ahorita en funciones, ¿qué vida útil tiene aproximadamente? ¿Cuánto le resta? Todavía nos queda suficiente tiempo, vamos a ponerlo así como aproximadamente dos años, pero ya hay que hacer los requerimientos necesarios para la siguiente celda y que no se complique lo que es el manejo de la basura en relleno sanitario. El funcionario municipal dijo que existen, dentro del relleno sanitario, terrenos suficientes para las celdas, pero esto quedará ya en manos del nuevo gobierno, aunque aseguró, se pretende dejar los preparativos para este nuevo sitio de disposición de basura. En lo que respecta a la recolección, Gil Calleja, quien ha reconocido deficiencias en el proceso, dijo que al inicio de la administración recibió en la dependencia alrededor de 22 camiones y en la actualidad se cuentan con 34, pero de estos sirven entre 22 y 25, pues debido a la carga de trabajo se descomponen o requieren mantenimiento constante. Por tal razón, en 2022 y parte de 2023 se requirió de la contratación de unidades para poder atender la demanda de la ciudadanía. Fíjate que eso lo hicimos previo a los camiones, en la adquisición de camiones, porque era necesario, ¿no? Este, lo hicimos previo a la entrega de camiones, la hicimos el año pasado, ¿no? La hizo el alcalde en su momento, el profe Michel, tanto de los 10 camiones con recurso propio y cuatro camiones con recurso del fondo Sofemat. Previo a estos, pues era necesario también por la necesidad y por la falla mecánica de los camiones, pues sí nos vimos en la necesidad de solicitar el arrendamiento de vehículos, de camiones compactores, y así lo hicimos. Una vez culminada, una vez ya entregado estos camiones, pues ya dimos por terminado ya la necesidad de arrendamiento de camiones. ¿Cuántos se rentaron? Alrededor de cuatro camiones, cinco camiones eran los que se rentaban. A pregunta expresa acerca de cuánto era lo que pagaba por cada uno de los camiones, el funcionario municipal dijo no recordarlo, a pesar de que él era el responsable de firmar los pagos mes con mes. No obstante, a través de un recurso de transparencia, se pudo conocer que el gobierno municipal de Puerto Vallarta pagó a tres proveedores poco más de 18 millones y medio por la renta de estos vehículos tan solo en 2022, recurso que hubiera alcanzado para la adquisición de unas 10 unidades, toda vez que su precio en el mercado oscila entre el millón 400 y millón 800 cada uno. Sin embargo, el gobierno vallartense pagó 30 millones de pesos por las 10 unidades que entregó a la dependencia a principios del presente año. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.